Industrial, el equipo visitante en la tarde de hoy o van a hacerlo antes, me imagino que esperarán que salga el equipo visitante, ahí lo ven a todos formados, porque antes del encuentro se va a hacer un homenaje a un emblema aquí en Grau, como era Amalio Menéndez, conocido aquí en toda la vía moscona por Amalín, una institución y un emblema para la afición del club deportivo Mosconia, fallecido el pasado lunes, un hombre muy querido, un hombre como decía toda la afición, vivió ayudando al equipo y por lo tanto ese merecido homenaje que van a hacer aquí antes del encuentro a Amalín, antes de que comience el encuentro, cuando hace acto de presencia también en el terreno de juego, el equipo visitante, el Gijón Industrial, y por lo tanto vemos por megafonía que están hablando un poco también de la trayectoria de Amalín y este merecido homenaje que le está dando el encuentro. Y ahora va a hablar también el presidente del club, va a hablar también el presidente de la figura de Amalín, me imagino que se va a emocionar porque como bien decían ha vivido muchos momentos con él y por lo tanto se va a retrasar un poco el encuentro. Y hablando un poco del propio presidente del Mosconia de la trayectoria, era siempre Amalín, que es el primero para la rifa, el primero para entrar aquí al terreno de juego, el primero para ayudar y siempre pues yo creo que en todos los campos de fútbol, sobre todo en el fútbol modesto, siempre hay una figura, siempre hay un hombre que es un poco el que trabaja, el que tira del carro, como decimos popularmente aquí en Asturias, el que tira, siempre el que hace un trabajo totalmente desinteresado y yo creo que todos los equipos de fútbol lo tienen en todo el rectángulo de juego, lo tienen en la trayectoria del equipo, en este caso, pues en el Mosconia era Amalín y por lo tanto es un homenaje que es bien merecido, recordemos fallecido el pasado lunes y que seguro que desde ahí arriba estará muy agradecido a su club de toda la vida porque él no pensaba ni en Madrid, ni en el Barcelona, ni en el Sporting, ni en el Ralo Viedo, él era del Mosconia de Grau, como siempre decía, era su equipo de su pueblo y era donde siempre estaba aquí ayudando en cualquier sitio donde hiciera falta, ahí estaba Amalín y como resumen, pues lo que decía el presidente, vivió ayudando al equipo desde aquí pues este también pequeño homenaje, descanse en paz Amalín y por lo tanto pues, a ver si el aplauso de la afición, los globos al cielo de esos tres niños del fútbol base del club deportivo Mosconia yo creo que emocionado ahí el presidente con ese sencillo pero bonito homenaje a la figura de Amalín el vivido hoy aquí en la vía moscona, en el Marqués de la Vega de Anzo el terreno de juego que va a dar ha dado la bienvenida a este equipo parece que desde aquí visto, parece que está en aceptables condiciones para la práctica del fútbol ha llovido tímidamente la noche de hoy pero esperemos que con el transcurrir de los minutos el campo no esté pesado pero yo creo que va a estar en perfectas condiciones hierba natural y por lo tanto no va a ser excusa el terreno de juego para este encuentro que le vamos a contar le vamos a narrar esta tarde entre dos equipos están ahí un poco en la zona baja de la tabla clasificatoria el Gijón Industrial que estaba ahí un poco en los puestos altos ha perdido coma en las últimas jornadas está con 21 puntos y un Mosconia con cambio de entrenador por la de Hall Club recordemos en la figura de Manel para fichar por por el Marino de Luanco ha llegado el sevillano Pepe Masegosa pues ha venido aquí al Club Deportivo Mosconia a intentar salvar la categoría solamente busca eso salvar la categoría y por lo tanto ahora un minuto de silencio que vamos a hacer extenso antes de que comience el encuentro por Amalio Menéndez Amalín ese minuto de silencio por lo tanto ya a las 5 y 3 minutos de la tarde se va ese retraso de 3-4 minutos aproximadamente por ese merecido homenaje a Amalín el colegiado recordemos de la contienda Luis López a Villeira asistido a las bandas por Sebastián González y Miguel Argomanis desde la delegación de Oviedo comienza el encuentro y con eso del homenaje pues vamos a dar rápidamente las alineaciones de ambos conjuntos por el Club Deportivo Mosconia va a jugar en portería Sergio con el 4 Secades 5 Carús 6 Pastor 8 Richard 9 Irra 10 Cali 11 Fuentes 12 Dudy 18 Wilmer y 24 Boia vamos a ver primero este lanzamiento de esquina buscando pidiendo el colegiado el esférico el primer lanzamiento de esquina favorable al Gijón industrial en ese primer avance del equipo Gijones del equipo Fabril y vamos a ver esta acción ofensiva para el conjunto de Miguel Martín el entrenador del equipo Fabril vamos a ver intenta meter ahí al primer palo saca la zaga del conjunto del Mosconia que llega ahora el balón a Álvaro y el Gijón industrial que forma inicialmente con Jesús Lastra en la portería con Pablo Pérez Yuch con el 2 4 para Hugo 5 Diego Suárez 7 Chopa 10 David 11 Iker Alegre 15 Álvaro 16 Pablo Ferreiro 17 Ricky y el 19 Ricky Navarro esos han sido los dos onces que han saltado inicialmente aquí el Marqués de la Vega de Anzo un partido que los dos equipos vienen muy necesitados de puntos si no quieren seguir ahí en la zona muy peligrosa de la tabla clasificatoria el Mosconia ahí con tan solo 17 puntos lleva 8 partidos nada más y nada menos 8 jornadas sin lograr un gol y por lo tanto ese pobre bagaje ofensivo se le ve ahí de reflejado en la tabla clasificatoria jugando ahí el equipo local ahí está Alberto Secadez el central jugando por la izquierda para Fuentes intentaba meter ahí Fuentes para Pastur la cortó el Gijón Industrial no tuvo ahí ningún compañero Chopa el balón que lo quiere sacar la zaga del conjunto del Mosconia es Dudy poco de cabeza sigue ahí el capitán Ricky se quejaba en una posible mano el colegiado aplicó la ley de la ventaja sigue jugando el club deportivo Mosconia ahí es Pastur balón para Richard ahí está Secades tocando Pastur sigue con el balón Secades intenta meter otra vez para Pastur y por banda izquierda vamos a ver lo que intenta hacer Pastur el balón para Ricky no pudo ahí controlar Cali ahí está Carus intenta meter Carus el balón ahí que la zaga visitante despeja y el balón y el esférico que parecía que le iba a caer a Cali pero el equipo Gijones recupera el esférico jugando hacia atrás Iker Alegre posición antireglamentaria ahí estaba el colegiado a estancia de su juez de línea pitando ese fuera de juego intentando sacar rápidamente el equipo Mosconia intentaba llegar Irra parecía que le robaba sí finalmente le robó la cartera con vulgarmente se dice a Pablo Blyuch pero no tuvo ningún compañero para un posible remate sacando ahora Sijón Industrial por banda izquierda intenta meter en profundidad posición antireglamentaria sí ahí el colegiado estaba en una posición Chopa en fuera de juego línea que estaba a mejor posición aunque también aquí la posición que nos encontramos para llevarle todas las incidencias aquí desde el Marqués de la Vega de Anzo también nos facilitó esa posición antireglamentaria de Chopa y por eso nos adelantamos un poco al la anticipación del línea junto con el colegiado de anular esa jugada ofensiva del equipo visitante que no es otro que el Gijón Industrial en la tarde de hoy este encuentro lo estamos llevando aquí desde el Marqués de la Vega de Anzo cortó finalmente ahí Cali sigue con la pelota Cali González al violón hacia atrás hacia Secades tocó finalmente en un jugador del Gijón Industrial saque de banda que favorece que favorece al equipo local al equipo de Pepe Masegosa el colegiado sevillano que estrena aquí por tierras asturianas estrena en esta categoría la tercera división en el Principado de Asturias un entrenador que ha estado prácticamente militando en equipos entrenando y jugando en equipos del sur y ha dado ese paso de atravesar prácticamente la península para venir a entrenar al club deportivo Mosconia tiene aquí lazos también importantes y por eso pues aquí el que haya venido haya llegado hasta aquí hasta al equipo de Grau a poner el balón en movimiento en estos primeros cinco minutos que llevamos de partido sin ocasiones claras todavía con este tanteo entre los dos equipos ese respeto mutuo que se tienen los dos conjuntos y ese respeto sobre todo a la clasificación que los dos hoy no quieren perder quieren sumar los tres puntos porque para esa segunda fase cuantos más puntos se tenga mejor va jugando ahora ahí David la falta la señaló el colegiado esa falta sobre David incluso le daba un parme ahí Ricky Navarro el jugador de Gijón Industrial pues diciéndole como que era clara la falta ya que se ha señalado el colegiado Luis López Avelleira del colegio Betense saca ahí ahora Iker Alegre el veterano jugador jugando ya sus últimos años al fútbol aquí en el Gijón Industrial Álvaro y para otro hombre veterano donde los haya como es Jesús Lastra el guardameta del Gijón Industrial que ya uno ya se pierde las temporadas que lleva este hombre en activo este guardameta que no pasan los años por él y sigue ahí defendiendo la portería del Gijón Industrial el bueno de Jesús Lastra va a poner el balón el movimiento el conjunto fabril dentro del propio campo como ven del Mosconia intentaba meter ahí en profundidad para Chopa Chopa mete hacia atrás tocaba de primeras sale con el balón intentaba salir Wilmer no encuentra ahí ningún compañero la ventaja era para Álvaro sigue el Mosconia ese Cades balón ahora por banda izquierda intenta llegar Wilmer se anticipó bien ahí Yuch enviando el balón a saque de banda un saque de banda que va a favorecer al equipo local al equipo de grau que no es otro que el Club Deportivo Mosconia que está ahí en el puesto noveno con 17 puntos solamente detrás de él está el Bayovín y el Avilés Estadion con 11 y 9 puntos respectivamente ahí juega Dudy abriendo el manda se equivocó ahí Dudy un veterano también ex jugador del Condal del Avilés del Marino del Banco un auténtico también trotamundos del fútbol asturiano Dudy ahora intenta deja pasar Dudy y ahora Boya con toda la ventaja para Sergio Delgado el guardameta totalmente de naranja como lo pueden ver ahí apreciar y sacando un corto para Dudy ahí está Dudy Carús no pudo llegar ahí Carús la ventaja para David saque de banda o perdió ahí el fijón industrial va a poner el balón en movimiento el conjunto del Mosconia prácticamente ahí en la línea divisoria que delimita ambos terrenos de juego dos metros adelantado ahora Carús intentaba meter hacia atrás le vuelve a caer el balón otra vez a Carús sacando de primeras cortaba ahí Hugo el balón y la falta sí la falta y la cartulina amarilla para Boya esa cartulina y esa falta sobre Ricky Navarro la falta de Boya y la primera cartulina amarilla del encuentro aunque muy protestada también aquí por la parroquia del conjunto local del Mosconia ha protestado esa acción lamentando que no era merecedora de esa cartulina amarilla pero como bien sabemos lo que impera es el criterio arbitral y en esta ocasión pues ha visto necesaria esa cartulina amarilla para Boya la primera del encuentro va a poner el encuentro el balón Iker Alegre ahí lo ven pierna derecha ahí estaba Iker Alegre en la media luna de la portería del Mosconia pues ahí ahora para un lado y para otro parece que iba a tirar David finalmente por banda izquierda jugando ahora despejó bien de puños ese centro chul de Ricky Navarro ahí estuvo muy atento también el guardameta Sergio enviando el balón ahora saque de banda el balón que sigue para el Gijón Industrial jugando por la derecha Pablo Ferreiro ahí está Pablo Ferreiro el balón saque de banda impidió el propio banderín de córner que golpeó el balón a saque de banda cuando la intención del jugador no era otra que se fuese por línea de córner y ahora no se entendieron ahí los dos jugadores el balón que se pierde por línea de banda favorable al Club Deportivo Mosconia el conjunto titular el terreno de juego el Marqués de la Vega de Anzo donde estamos hoy llevándole las inciencias de este encuentro este domingo 7 de marzo primer primer fin de semana del mes de marzo ahí jugando Dudy con pierna derecha intentaba meter en profundidad cortó ahí Diego Suárez el balón para David cambiando totalmente el juego David era Pablo Yuch por la derecha para Ferreiro intenta meter ahí para Chopa llega el control de Chopa intenta meter Chopa atrás no era otra intención que llegarle a David el centro chute muy largo se perdió por línea de fondo cuando no era otra que la intención de meter ese balón a David está en una buena posición de poder controlar y encarar la portería de Sergio Delgado ahí está el guardameta va a poner el balón en saque de portería el guardameta del Mosconia ahí está con pierna derecha dentro del balón ya del campo del Gijón Industrial jugando por la izquierda es Pastur balón hacia atrás Fuentes el balón que le cae a Dudy ahí está Dudy ese autopase frente a Ricky Navarro balón para Alberto Secades en semifallo sigue el balón controlado por el equipo local por el Mosconia por banda izquierda el balón para Irra la falta la señaló ahí el colegiado no pudo ahí hacerse con el esférico Irra Villoria llevando el brazalete de capitán del Mosconia aquí en el Marqués de la Vega Danzo que ya se ha podido también el público entrar con esas medidas manteniendo la distancia de seguridad manteniendo para esta pandemia que nos está llevando a una temporada muy atípica a nivel ya no solamente futbolístico pero bueno es lo que nos atañe hablando un poco de fútbol pero nos lleva a nivel laboral a nivel familiar esperemos que pase pronto jugando ahora el Mosconia intentaba llegar ahí muy bien replegado ahí el Gijón Industrial el equipo de Miguel Martín el entrenador Gijones intenta meter ahí no pudo se quejaban ahí de una posible falta dice el colegiado que no pasa absolutamente nada y la ventaja es para el Gijón Industrial que saca rápido Jesús Lastra cambiando el juego por la derecha para el Gijón Industrial posición correcta ahí vamos a ver si llega se anticipó ahí estuvo más atento Boya el balón que lo envía a saque de esquina segundo saque de esquina saca rápido ahí el Gijón Industrial intenta sorprender al Mosconia mete hacia atrás fuera intentaba sorprender solo había ese jugador ahí en la defensa pero hacia él fue el esférico peinó prácticamente hacia atrás de cabeza y el balón a escasos centímetros de la escuadra derecha Sergio Delgado estuvo ahí muy atento Ricky en esa primera acción era complicado que le llegase al el esférico porque estaba con una maraña de jugadores pero finalmente fue Chopa que envió el esférico en este minuto 14 cuando no se cumple todavía el primer cuarto de partido no es que fuese muy clara la ocasión pero sí ofensivamente hablando pues de las pocas que hemos tenido en estos 14 primeros minutos este cabezazo de Chopa hacia atrás por ningún acercamiento todavía del equipo local del Mosconia quiere un poco sacudir ahí el dominio si no de oportunidades y de juego ahí que le está metiendo ahora el Gijón Industrial y a la contra pues está teniendo sobre todo ahí en las botas de Chopa el hombre más resolutivo el hombre que está llevando más peligro a la portería de Sergio ahora la falta señaló el colegiado sobre Ricky Navarro se quejaba ahí Irra que no había pasado absolutamente nada y ahora en línea está hablando está el juego parado está en línea pues un poco estaba pendiente ahora de los jugadores reservas de los dos equipos dicen que tienen que subir guardando la distancia de seguridad cada dos sitios se está mandando que se sienten y de ahí que esté el juego parado aquí en el Marqués de la Vega de Anzo con esas indicaciones que le está dando el juez de línea al equipo reserva de los dos conjuntos están no están sentados en el banquillo están en la grada ocupándose las dos primeras filas inmediatas que hay después de los dos banquillos jugando ahora el Gijón Industrial se reanuda el juego aquí en el Marqués de la Vega de Anzo balón ahí al punto de penalti viene hacia atrás finalmente fue Cali que con su pierna izquierda de Baratoy el peligro ese acercamiento el Gijón Industrial sigue ahí el conjunto de Miguel Martín el Indus por la derecha ahí está tocando metiendo de primeras para Iker Alegre balón hacia atrás en semifallo no llegó David ahora es Diego Suárez el central del equipo Fabril quien cortó el esférico minuto ya 16 17 para ser más exactos se va a cumplir aquí en el Marqués de la Vega de Anzo sigue con el resultado inicial del club deportivo Mosconia 0 Gijón Industrial 0 hasta el momento no es que estamos viendo un partido bonito ni mucho menos pone a las claras la necesidad imperiosa de estos dos conjuntos de estos dos equipos de sumar yo creo que hoy no le vale a ninguno ni tan siquiera el empate quieren ganar pero hasta el momento no está mostrando vamos a ver ese lanzamiento gol gol de David que golazo vio adelantado a Sergio Delgado una posición muy clara para él levantó la cabeza y de volea de fuerte volea ha metido un auténtico golazo donde nada pudo hacer Sergio que bonito gol que bonita ejecución de David y el primero de la tarde que sube aquí en el Marqués de la Vega de Anzo para el conjunto visitante para el Gijón Industrial y si la salsa de fútbol son los goles como no ver esos golazos siempre son bonitos de cara al espectador hemos llevado pues a través de la cámara de televisión ahora a sus casas este primer gol de David esa volea donde ese metros que estaba adelantado Sergio Delgado le han jugado una mala pasada y ha visto perforada su portería en este lanzamiento y en este primer gol a los 18 minutos de esta primera parte 0-1 se adelanta el Gijón Industrial aquí en el Marqués de la Vega de Anzo ese auténtico golazo de David vamos a ver cómo reacciona el equipo de Pepe Masegosa todavía tiene media hora por delante prácticamente de esta primera parte y toda la segunda pero bueno siempre dicen que el que se adelanta después tiene un poco más de facilidades pero en el mundo del fútbol no hay nada escrito ni mucho menos y puede pasar cualquier cosa y para ello se lo vamos a contar y se lo vamos a narrar en la tarde de hoy aquí desde la vía moscona de Grao intenta meter ahí balón en profundidad sobre el jugador del Gijón Industrial intentaba meter ahí Álvaro pero el balón se perdió por línea de fondo y no pudo llegar ahí Ricky Navarro no pudo hacerse con el esférico va a poner el balón en movimiento Sergio el guardameta del Mosconia jugando ahora el Mosconia balón para Dudy Dudy levanta la cabeza intentaba meter para Carus o para Ricky pero cortó finalmente la zaga del equipo del Indus ha aparecido aquí va a sacar Ricky Navarro no va a dejar que sea su compañero va a ser finalmente Álvaro quien va a poner el balón en movimiento ahí está Álvaro se quejaba a Dudy dice el colegiado que no pasa absolutamente nada no sabemos lo que quería decir Dudy ahí estaba marcando a Chopa pero la verdad que no ha pitado nada el colegiado el balón y la jugada que continúo le cae pues a Sergio Delgado el guardameta balón hacia atrás recupera otra vez el Gijón Industrial ahí con el pecho ese pase de Ricky ahora sigue Ricky por la derecha intentaba meter ahí a Chopa balón que le va a caer a Irra ahí estaba Irra sigue jugando el Mosconia por banda izquierda levanta la cabeza intenta meter ahí a Irra bien el control dentro del área balón atrás no pudo llegar Cali si lo hizo David el autor del gol del primer gol de esta tarde aunque el balón y el peligro sigue para y para el Mosconia y el Gijón Industrial que sale ahora con ese zapatazo hacia atrás balón ahora para Ricky Navarro se cae al suelo la falta la falta de Dudy se lamenta Dudy de esa falta pero estaba muy cerca al colegiado y ahí estaba prácticamente a un metro de la jugada no lo dudó para nada el colegiado pitando esa falta favorece al Indus el apuesto desde el minuto 18 favorable en el marcador también en cuanto a ocasiones en cuanto a posesión del balón en el terreno de juego tenemos Coña que va a tener que reaccionar va a tener que mejorar si quiere dar la vuelta a este resultado totalmente desfavorable si no quiere verse metido ahí todavía en esos puestos bajos de la tabla con esta con el con el resultado que hasta el momento lleva en contra en el marcador jugando ahí el Mosconia por la derecha la falta así ha señalado la falta puede ser peligrosa y ahora estaba protestando parecía que le iba a sacar Cartrina María no dice el colegiado que no le dice que se tiene que colocar ahí el esférico una falta que puede entrar en serio peligro aunque estaba también un poco lejana no sabemos si es para un derecho o para un zurdo cuatro jugadores nada más y nada menos ahí con el esférico ahí estaba Fuentes que fue el que tocó el esférico yo creo que va a ser el que va a intentar con su pierna zurda tirar directamente a portería está cerca también ahí del Cali y vamos a ver si en esta acción el Mosconia no hace otra que lograr el objetivo pasa ya un minuto del Ecuador de esta primera parte minuto 23 vamos a ver este lanzamiento de la falta puede ser el primer balón que pueda entrar entre los tres palos del club deportivo Mosconia ahí está Cali y ahí está Fuentes vamos a ver yo creo que va a tocar Cali en corto ahí está Fuentes con pierna izquierda se anticipó ahí Iker Alegre ahí la veteranía es un grado y nada pudo hacer y vamos a ver otra vez a punto estuvo de sorprender ahora Pablo Ferreiro vio también adelantado a Sergio Delgado menos mal que no le salió porque podía haber sido un calco de la jugada del gol con esa anticipación de Sergio Delgado que ya le jugó una mala pasada esa esos metros que está por delante de la portería y a punto hoy otra vez si no Pablo Ferreiro le sale un buen remate podría haber caído el segundo en la tarde de hoy ahí en la portería de Sergio Delgado va a sacar de banda el Lindus el Gijón Industrial va a poner el balón en movimiento el balón ahora para David David tocando metodo de cabeza a Boya hacia atrás ahora sí como prácticamente como es un partido de vólivo se tratase de cabeza en cabeza el balón ahora en el dentro del terreno de juego del campo del Gijón Industrial ahí está Irra no pudo ahí tocó bien con el pecho el balón que le cae a Carus ahí está Carus toca en corto para Cali Cali Irra balón que recupera Hugo ahí está la presión el empujón dice el colegiado que no pasa absolutamente nada sigue con el esférico Dudy toca en corto para Secades intentaba agarrarla ahí en el círculo central cambiando el juego para la izquierda tocando de primeras viene desde atrás Iker Alegre no no era Iker Alegre era Ricky de cabeza envió el balón está recriminando de esa acción el propio entrenador Miguel Martín el técnico del Gijón Industrial porque de cabeza envió el balón a saque de se perdió por línea de fondo saque de esquina para el Mosconia lanzamiento esquina balón atrás la ventaja para Iker Alegre no había ningún jugador ahí del Mosconia para un posible remate vamos a ver a la contra que puede entrañar serio peligro dos para dos viene desde atrás también Chopa cambia el juego por la derecha ahí está ataque este contragolpe del Indus intenta meter atrás cambiar totalmente el juego para Vinko en el pecho con pierna izquierda el balón atrás y el gol el gol de Chopa el segundo del Gijón Industrial la jugada era de Álvaro parecía que iba a entrar ya directamente el balón de Álvaro pero vino Chopa desde atrás que solo tuvo que enviar a la red el segundo de la tarde el segundo del Gijón Industrial minuto 26 de partido se le pone cuesta arriba al conjunto de Grau segundo gol del Gijón Industrial minuto 26 y medio de esta primera parte Club Deportivo Moscone Acero Gijón Industrial 2 vamos a ver ahora en este segundo gol todavía tiene tiempo por delante pero ya dos goles en contra es muy difícil no vamos a decir que es imposible ni mucho menos pero un 0-2 cuando no se ha cumplido la primera media hora de partido todavía a ver la reacción del Mosconia a falta el asignado el colegiado están protestando un poco las acciones la parroquia moscona a parroquia local sobre las acciones que está haciendo el colegiado ese balón que se pierde por línea de fondo directamente y si decíamos con el 0-1 saber cómo reaccionaba en el conjunto del Mosconia esa reacción no ha llegado y lo que ha llegado es el segundo recordemos el 0-1 lo conseguía David y este 0-2 nos chupa cuando tan solo llevamos 26 minutos de esta primera parte no se ha cumplido la primera media hora de encuentro y el equipo de Pepe Masegoza que va a tener que ponerse a trabajar duro si quiere darle la vuelta a este resultado si quiere sacar algo positivo el transcurrir de los minutos va a ser complicado recordemos que el Mosconia viene de encajar nada más y nada menos que cuatro goles la pasada jornada frente al caudal uno de los gallitos de la categoría y el Gijón Industrial viene de meterle tres al Navarro por lo tanto dos dinámicas muy distintas las que han llegado hasta aquí a los dos equipos del Gijón Industrial y el Mosconia y esas dinámicas distintas una positiva y otra negativa se están viendo reflejadas ahora sobre el marcador con ese 0-2 favorable al Gijón Industrial Colgar Mosconia vamos a ver si se puede lograr un gol y meterse otra vez en el partido poner un poco de empaque poner un poco de emoción en el mismo aunque lo que gusta en esto de fútbol son los goles y hasta el momento llevamos dos pero los dos del mismo equipo del Gijón Industrial hasta el momento quiere resarcirse un poco y seguir un poco peleando por estar ahí en esa zona media y de mirar de reojo a esos últimos puestos que le dan opción a jugar esa fase de descenso para la temporada que viene a regional preferente no quiere entrar ahí ni mucho menos y un Mosconia que quiere salir de ahí aunque realmente lo tiene complicado cuando finalice esta jornada quedarán solamente dos jornadas vamos a ver ese ataque otra vez ahí de David con pierna izquierda con él está Carús metió la puntera de su bote izquierda Carús envió el balón a saque de esquina exalación de David el autor del primer gol de esta tarde vamos a ver este lanzamiento de esquina lo vemos ahí sacan corto el Indus tocando ahí David levanta la cabeza intenta meter ahí el primer palo cortó Carús el balón que le cae a Pastur desde atrás tocando otra vez el Indus balón para Hugo abriendo el juego para Ricky ahí está Ricky tocando de primeras para Juch para Diego Suárez los dos centrales Juch y Diego Suárez Diego Suárez y Juch Iker Alegre y ahora otra vez para Juch Pablo Pérez Juch central los dos espigados jugadores los dos espigados futbolistas los dos centrales suben también a rematar los buenos centrales que son en cualquier lanzamiento de balón parado vamos a ver este contragolpe quiso sorprender ahí Cali González con su pierna derecha estaba un poco adelantado Jesús Lastra era muy difícil lo que quería hacer ahí y finalmente el balón que se perdió por línea de fondo saque de portería para el Gijón industrial un Indus que está jugando un poco ya más tranquilamente está con el resultado a favor Lastra que manda los dos centrales que suban un poco hacia arriba ahí Zapatazo con su pierna derecha tocando de cabeza cortó ahora el Mosconia de Richard balón muy largo a ver si llega Carus si el control bien ahí el control de Carus saque de banda tan rápido quiere sacar dos balones ahora juego parado y línea que sigue otra vez con línea que se está preocupando ya un poco en exceso de lo que ocurre más bien ya fuera del terreno de juego que dentro es la tercera ocasión que va al banquillo local y hablar ahí con con los jugadores con el cuerpo técnico del conjunto local del Mosconia va a poner Carus el balón en movimiento saque de banda dentro del propio campo ya del Gijón industrial ahí está Carus intentaba peinar hacia atrás Irra llega otra vez el balón a Irra el capitán con pierna izquierda ahora la ventaja para Duddy sigue ahí Sergio aunque le cae a Duddy empezando de primeras empezando de primeras era Hugo el capitán sigue ahí ahora David con parte izquierda prácticamente en el vértice izquierda de la portería intentaba lanzar ahí a portería vamos a ver el contragolpe del Mosconia Duddy dentro del propio campo ya ahí estaba Pastur por la izquierda sube nadie más sigue Richard intenta meter ahí al punto de penalti la ventaja para Diego Suárez el agarrón y la falta sí la falta ahora clara ese agarrón de Wilmer la vio el colegiado ahí es donde se ve un poco la impotencia también de no poder coger el esférico intuitivamente ya las manos se agarran al contrario y el colegiado que pita la falta para que sea el propio Diego Suárez uno de los dos centrales del Indus el que va a poner el balón en movimiento tocando el Mosconia balón muy largo para ver si llega ahí Rano la ventaja para Pablo Yuch balón para Duddy que se la vio al contrario ahora la falta otra vez el colegiado el balón fuera otra vez a punto estuvo ahí de sorprender a Sergio Delgado madre mía que zapatazo prácticamente desde el centro del campo estaba Duddy tendido sobre el rectángulo de una falta que recibió por detrás no había sido ni mucho menos falta no estaba el juego parado y ese zapatazo prácticamente desde el centro del campo tienen tomada la medida los jugadores del Gijón Industrial al guardameta del Mosconia es la tercera ocasión la primera fue gol las otras dos por poco hay que tener ahí mucho cuidado Sergio porque ya te tienen tomada la medida los jugadores del Gijón Industrial se está adelantando ahí en Demasía unos cuantos metros por delante de su portería y ya ha visto cómo ha tenido que recoger el balón desde el fondo de las mallas de una vez en el minuto 18 con ese golazo de David jugando ahora cortó el Gijón Industrial era Hugo el capitán sigue con el esférico Hugo se entendió ahí intentaba meter para Chopa el balón que se sale por línea de banda a ser Carús el que va a poner el balón en movimiento minuto 36 de esta primera parte entramos en los últimos nueve minutos de la primera mitad aquí en el Marqués de la Vega de Anzo sigue la ventaja favorable ahora el conjunto visitante al Gijón Industrial por 0-2 ante el Mosconia ahora intentaba caroquelar dar una vuelta sobre sí mismo marcharse ahí de cuantos hombres le salen al paso Iker Alegre el balón ahora de Dudy de cabeza cortó sacando el balón Hugo balón muy largo ahora sí completamente toda la ventaja para Sergio Delgado el guardameta del Mosconia ahí como si un central se tratase también con pierna derecha 4 o 5 metros por delante del área de su portería ahora uno pudo controlar la ventaja es para Dudy Carús ahí sigue Carús con el esférico tocando de primeras para Alberto Secades cambiando el juego por la izquierda el equipo de Grau intenta meter posición correcta dice en línea que sí la posición correcta Deirra balón al punto de penalti la ventaja para Jesús Lastra no pudo llegar ahí Wilmer saca rápido el Indus al contragolpe ahora se para ahí David se para David tocando de primeras Yuch balón muy largo demasiado no hay ningún jugador del Indus deja Fuentes que se pierda el esférico por línea de banda a poner el balón en movimiento el Mosconia balón hacia atrás recupera el jugador industrial cambia ahí para Álvaro sigue Álvaro tocando ahí muy bien el pase sobre David con él está Carús vamos a ver lo que intenta hacer le empujaba la ventaja para el Mosconia Carús para Duddy cuando sopa el esférico viene hacia atrás recupera el Mosconia no pudo ahí Pastur hacerse con el esférico en esta segunda ocasión tampoco Yuch cortó ahora Fuentes sigue el Mosconia vamos a ver ahora balón en largo no pudo llegar ahí Wilmer era un buen balón pero estuvo más atento ahí Jesús Lastra y se adelantó tocando ahora David David en profundidad vamos a ver dentro del área peligro para el Mosconia ahí Jijón industrial viene Chopa desde atrás gol el gol de Chopa el tercero el segundo de su cuenta goleadora con pierna izquierda la jugada por banda derecha ahí estaba Chopa que con su pierna izquierda muy pegado raso al poste derecho de la portería de Sergio Delgado el tercero de la tarde severo correctivo el que le está infringiendo el Jijón industrial al conjunto local al Mosconia minuto 39 club deportivo Mosconia cero Jijón industrial 3 el segundo de Chopa en el minuto 26 fue la jugada por la banda izquierda en esta ocasión fue por la banda derecha ahí estaba muy atento tuvo que meter ahí la puntera prácticamente de su bote izquierda y el balón pegado prácticamente a la base del poste izquierdo de la portería de Sergio Delgado que nada pudo hacer un 0-3 jugando al Mosconia a donde Richard ahora se queja de un posible codazo lo vio el colegiado cartulina amarilla un codazo le metió ahí a Ricky Navarro Richard segunda cartulina amarilla del partido segunda para el Mosconia la primera fue para Boya en esta ocasión para Richard muy cuesta arriba que tiene ya el encuentro el Mosconia muy favorable lo tiene el Gijón Industrial y rara vez se ve también en este mundo del fútbol llegar al final de la primera parte con tres goles a favor 0-3 cuando prácticamente queda un mundo todo en una segunda parte y puede pasar absolutamente de todo o que se acerque que se meta en el encuentro el Gijón Industrial o que el el Mosconia queríamos decir o que el Gijón Industrial todavía meta algún que otro gol más y ya ponga definitivamente ya el marcador a su favor si ya no lo está pero no vamos a aventurarnos ni mucho menos peores cosas y cosas más difíciles se han visto en esto el mundo del fútbol y aquí puede pasar absolutamente de todo un 0-3 es difícil de lograr sacar algo positivo pero todavía queda mucho partido y esas remontadas se han visto con menos minutos por qué no todavía con toda una segunda parte por delante por qué no puede hacerlo el conjunto local en la tarde hoy el Club Deportivo Mosconia Juan Dodudi Carus ahí ahora Richard intenta meter en profundidad para Wilmer se anticipó bien ahí Yuch el balón ahora que se pierde por línea de banda está pidiendo ahora otro balón aunque el esférico está ahí todavía no ha salido ni mucho menos fuera de los aledaños del del campo pero no no estamos viendo la verdad ningún recogepelotas del Mosconia para esos balones dárselos otra vez y meterlos otra vez dentro del terreno de juego jugando el conjunto local ahí en el vértice derecho Richard mete profundidad el balón atrás no pudo llegar ahí Cali y ahora la falta no ha pasado absolutamente nada en ese intento de Cali González de lograr un tanto maquillar un poco este resultado antes de llegar al término de los primeros 45 minutos el balón que se perdió por línea de fondo y va a ser Richard con su pierna izquierda el que va a intentar en una de las últimas ocasiones antes de que finalice esta primera parte sigue jugando el Mosconia balón ahora muy largo no pudo ahí llegar Cali quiere por los manos lograr un tanto para ir al término de estos primeros 45 minutos con una ventaja no tan abultada acortar distancias y vivir una segunda parte y darlo el todo por el todo jugando Chopa el bigoleador en la tarde de hoy cambiando el juego ahí por la derecha jugando Lindus balón atrás robó el Mosconia intentaba llegar ahí no la ventaja fue para Yuch le cae el balón ahora Secades sigue Secades con el Férico tocando un corto para Dudy no pudo ahí Dudy hacerse con el balón Iker Alegre sigue jugando el Lindus ahí está David desde la frontal del área vamos a ver lo que intenta David se anticipó bien ahí Carús bien estuvo ahí al corte muy atento Carús porque de no estar ahí podía haber encarado otra vez a la portería de Sergio sigue el industrial hay balón en profundidad no llegó Álvaro sí llegó Sergio Delgado estamos ya en el minuto 44 un minuto imaginemos que no vaya a mir absolutamente nada el colegiado vetense jugando Richard ahí está Mosconia bien ahora ahora Fuentes ahí está Fuentes con pierna izquierda saque de banda intenta sacar rápido todo lo que no consiguió en la primera parte quiero hacerlo ahora en este tramo final en los primeros 45 minutos de Mosconia vamos a ver balón correcto viene desde atrás cortó finalmente ahí Diego Suárez el balón de Wilmer que podía haber cogido el esférico y ahora saque de saque de esquina esta sí que puede ser la última del Mosconia para lograr maquillar este resultado al término de los primeros 45 minutos va a sacar ahí Cali balón al segundo palo intentaba rematar Wilmer y final final de los primeros 45 minutos y llega con ese resultado conocido por todos de Club Deportivo Mosconia cero Gijón Industrial 3 recordemos los autores de los goles en el minuto 18 David cuando vio adelantado a Sergi un auténtico golazo en parábola el 0-2 en el minuto 26 Chopa una jugada de Álvaro por la izquierda y metía el 0-2 y el 0-3 a 6 minutos de final de la primera parte en el 39 una jugada por la derecha y ahí está otra vez Chopa logrando el segundo en su cuenta particular el tercero de su equipo resultado que se va al término de estos primeros 45 minutos volveremos al comienzo de la segunda parte aquí desde el Marqués de la Vega de Anzo vamos a ver lo que ocurre con este resultado totalmente adverso para el conjunto local favorable para el visitante Club Deportivo Mosconia cero Gijón Industrial 3 que se va a dar Autoclub Avilés Que como es David, un auténtico sesionado de la tecnología, está todo el día conectado. Dice que para su trabajo, que esto le ha permitido optimizar mucho su tiempo, pero si trabaja de sol a sol. Sin embargo, cuando cogió el negocio de sus padres, algunos dudaban. Yo no, confío en él, sé que puede con esto y mucho más. Quizá por eso es muy fácil ayudarle cuando lo necesita. Por personas como David y como sus padres, estamos aquí. Son nuestra razón de ser, el origen de lo que somos, de quiénes somos. En Caja Rural de Asturias creemos en ti, en tu proyecto y en tu futuro. Gracias a personas como David y como tú, más gente cree en nosotros cada día. Caja Rural de Asturias. Creemos juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Es tan fácil que lo vamos a hacer bien! Lavarse las manos es la medida más delicada contra el coronavirus. Lo mejor es hacerlo con agua y jabón, pero se pueden usar gel y hidroalcohólicos cuando estás por la calle. Recuerda no tocarse los ojos, la nariz y la boca sin tener las manos limpias. Ahora os enseñaremos cómo tenéis que lavaros las manos. Me echo jabón, me froto muy bien las palmas, me froto el dorso y las manos, me limpio entre los dedos y las uñas. Me quito con agua los restos de jabón, pierdo el grifo con el codo, me seco con una toalla de papel. ¡Y listo! Lavaros las manos varias veces al día. Por ejemplo, antes de salir de casa y al volver o después de tocar cosas que toca mucha gente. Restaurante Rías Baixas, frente al Hospital Universitario San Agustín en Avilés. Disfruta de nuestra carta variada. Nueva gerencia con amplia zona infantil. Menú diario 9 euros. Ven a visitarnos. Tu empresa cambia, crece, emprende nuevos proyectos. Y cada momento tiene su necesidad. Transformación digital, expansión internacional... Caja Rural de Asturias lo hace todo más fácil. Aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado en todo momento, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas. ¿Sabéis qué es lo mejor de la publicidad? Esos cochazos que salen en la tele, o esa parejina que se suba a un crucero, o una familia que está comiendo una pizza o unos lonchines de jamón. Pues lo mejor es que se están comiendo el jamón, que están probando ese coche y que hasta se suben al crucero. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy. Probar un buen café. Cafés, el Águila del Caribe. Café con fundamento y de calidad. Autoclub Avilés, 24 horas, 365 días. Todo para tu automóvil. Especialistas en chapa, mecánica, electricidad y seguros. Servicio Autoclub Socios. Taller colaborador con MAFRE, PERTI y Línea Directa. Pre-ITV. Descuentos especiales en piezas y recambios. Autoclub Avilés. Avenida de Lugo, 135. Experiencia desde 1984. Que como es David, un auténtico sesionado de la tecnología. Está todo el día conectado. Dice que para su trabajo, que esto le ha permitido optimizar mucho su tiempo. Pero si trabaja de sol a sol. Sin embargo, cuando cogió el negocio de sus padres, algunos dudaban. Yo no. Confío en él. Sé que puede con esto y mucho más. Quizá por eso es muy fácil ayudarle cuando lo necesita. Por personas como David y como sus padres, estamos aquí. En Caja Rural de Asturias creemos en ti, en tu proyecto y en tu futuro. Gracias a personas como David y como tú, más gente cree en nosotros cada día. Caja Rural de Asturias. Creemos juntos. Creemos juntos. ¡Vamos! Es tan fácil que lo vamos a hacer bien. Lavarse las manos es la medida más eficaz contra el coronavirus. Lo mejor es hacerse con agua y jabón, pero se pueden usar gel y hidroalcohólicos cuando estás por la calle. Recuerda no tocarse los ojos, la nariz y la boca sin tener las manos limpias. Ahora os enseñaremos cómo tenéis que lavaros las manos. Me echo jabón. Me froto muy bien las palmas. Me froto el dorso y las manos. Me limpio entre los dedos. Y las uñas. Me quito con agua los restos de jabón. Quiero el grifo con el codo. Me seco con una toalla de papel. Y listo. Lavaros las manos varias veces al día. Por ejemplo, antes de salir de casa y al volver. O después de tocar cosas que toca mucha gente. Restaurante Rías Baixas. Frente al Hospital Universitario San Agustín en Avilés. Disfruta de nuestra carta variada. Nueva gerencia con amplia zona infantil. Menú diario 9 euros. Ven a visitarnos. Tu empresa cambia, crece, emprende nuevos proyectos. Y cada momento tiene su necesidad. Transformación digital, expansión internacional. Caja Rural de Asturias lo hace todo más fácil. Aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado en todo momento. Comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias. La caja de las empresas. ¿Sabéis qué es lo mejor de la publicidad? Esos cochazos que salen en la tele. O esa parejina que se sube a un crucero. O una familia que está comiendo una pizza. O unos lonchines de jamón. Pues lo mejor ya que se están comiendo el jamón. Que están probando ese coche y que hasta se suben al crucero. Pues eso ya es lo que vamos a hacer nosotros hoy. Probar un buen café. Cafés, el águila del Caribe. Café con fundamento y de calidad. Autoclub Avilés. 24 horas, 365 días. Todo para tu automóvil. Especialistas en chapa, mecánica, electricidad y seguros. Servicio Autoclub Socios. Taller colaborador con MAFRE, VERTI y Línea Directa. Pre-ITV. Descuentos especiales en piezas y recambios. Autoclub Avilés. Avenida de Lugo 135. Experiencia desde 1984. Taller indicatorak. Dos horietà. Te scanma. Taller. 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 Levanteta. ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, cuando cogió el negocio de sus padres, algunos dudaban. Yo no, confío en él, sé que puede con esto y mucho más. Quizá por eso es muy fácil ayudarle cuando lo necesita. Por personas como David y como sus padres, estamos aquí. Son nuestra razón de ser, el origen de lo que somos, de quiénes somos. En Caja Rural de Asturias creemos en ti, en tu proyecto y en tu futuro. Gracias a personas como David y como tú, más gente cree en nosotros cada día. Caja Rural de Asturias. Creemos juntos. En movimiento, un club deportivo Mosconia que va a haber un doble cambio. Van a entrar dos hombres, como es Mazo y como es Tolu. Han entrado en esta segunda parte. Vamos a ver quién son los hombres que han dejado su lugar para que sea estos dos jugadores que han saltado ahora al terreno de juego. Pitido inicial. Comienza esta segunda y definitiva segunda parte. La segunda parte muy cuesta arriba que tiene el club deportivo Mosconia, que tiene que mejorar. Que tiene que marcar pronto si quiere meterse rápidamente en el encuentro. Y quiere sacar algo positivo de este partido. Que con este 0-3 en contra. Y viendo un poco los precedentes que tiene. Que lleva ocho jornadas, ocho partidos sin marcar un gol. Lo ha dejado todo para estos segundos 45 minutos. Y por lo tanto, complicado. La tarea que tiene Pepe Masegoza, el técnico sevillano. Cumpliendo aquí su primera campaña. Tras suceder en el cargo a Manel. Ha dejado su lugar junto con Sergio Boris. Los dos avilesinos que se han ido a tierras luanquinas. Al marino de Luanco en segunda división B. Para dirigir el equipo que preside Luis Gallego. Ahí está jugando el Mosconia. Un balón ahí que quería meter en profundidad David. Y finalmente la ventaja para Jesús Lastra. La falta, la señaló el colegiado. Una falta clara sobre Hugo. La falta de Cali. Vamos a ver. Se pone el balón en movimiento. Jugando. Mosconia intentaba meter ahí Tolu el primer balón. Ahí sigue el recién incorporado al rectángulo de juego Tolu. Saca rápido. Intenta mandar rápido ahí a los suyos. El técnico sevillano. Jugando el Mosconia. La Wilmer cambió para Carus. No pudo ahí jugar con el esférico. Va a poner el balón en movimiento ahora el Gijón Industrial. Va cayendo la tarde aquí en grado. Aunque las tardes ya se van alargando un poco. En cuanto a luz, claramente hablamos. Se va anotando un poco la claridad. Pero bueno, un encuentro a las cinco de la tarde. La luz artificial que tiene que hacer acto de presencia. Dentro de poco aquí en el Marqués de la Vega de Anzón. Ese cambio. Jugando. Ahí estaba Hugo. El Gijón Industrial. Balón en profundidad. Tiene que salir fuera del área Sergio. Balón muy largo. Intentaba llegar también ahí. Irra. Y tuvo que hacer lo propio también Jesús Lastra. Los dos conjuntos. Y ahora el balón. Tiene que venir desde el banquillo. Estábamos fijando en los dos hombres que han dejado su lugar. Comenzamos al comienzo de la retransmisión. La entrada de Mazo y de Tolu. Y finalmente por los dos jugadores que tenían una cartulina amarilla. Que era Richard y Boya. Los dos hombres que han dejado su lugar. Para Mazo y Tolu. Jugando ahora el Gijón Industrial. El balón en profundidad. Intentaba llegar. Chopa. Esa jugada por banda derecha de Álvaro. Y ahora la contra. El Mosconia. Ahí está Dudy. Se quejaba de una posible falta. El colegio dice que no ha pasado absolutamente nada. Metía para ir Ravioria. El capitán. Va a poner el balón en movimiento Carús. El dorsal número 5 del equipo de grau del Mosconia. Vamos a cumplir ahora los primeros 5 minutos de esta segunda parte. Minuto 50 de partido. Ahora hay una falta. Se quejaba ahí ahora de un golpe en su brazo derecho. El colegiado que estaba ahí cerca. Mismazo recién incorporado al terreno de juego. El colegiado que ha pitado la falta. No la hemos visto. Pero bueno. Es raro que se queja ahí del brazo. No sé si ha sido una patada. Una jugada ahí fortuita. Pero se quejaba de su brazo derecho. Ahí todavía está haciendo gestos. Y el propio Mazo va a ser el que va a poner el balón en movimiento. Va a poner la falta en esta primera acción ofensiva para el equipo local. Para el Mosconia. Que quiere meterse en el encuentro. Quiere lograr un gol pronto. En estos primeros compases de la segunda parte. Para tener opción de entrar otra vez. De meterse en el encuentro. ¿Por qué no llevarse algo positivo? Ahí está Mazo con pierna izquierda. Balón al punto de penalti. Y Dudy de cabeza. El semifallo tocó primero. Ahí el campo. Y a las manos prácticamente de Jesús Lastra. Ese cabezazo de Dudy. Está en una posición correcta. No fue ni mucho menos la jugada invalidada. Y se lamentaba de ese posible cabezazo. De tener mejor opción. Contragolpe ahora para Tolu. Ahí está Tolu por la izquierda. Le dobla. Muy bien ahí Fuentes. Ahora no pudo llegar ahí Fuentes. Balón muy largo. Se pierde por línea de fondo. Sale y saca Jesús Lastra. Toda una garantía. Hay una portería del Gijón Industrial. Este veterano portero. Muchas temporadas lleva ya aquí. Defendiendo los colores del Gijón Industrial. También los hizo ya temporadas atrás en el Raravilés. Pero lo que es su casa. Compaginando tareas elaborables profesionalmente. Y también entrenando. Lo que tiene mérito ya con los años. En este fútbol modesto para muchos de los jugadores de tercera. Que compaginan el trabajo con los entrenamientos y con los partidos. Cuando ya definitivamente el fútbol ya no es profesionalmente lo que les va a dar de vivir y de comer. Jugando el Gijón Industrial por la derecha. Y metió su apuntera en Mosconia. Va a poner el balón en movimiento. En adaptamiento este de banda de Ricky. Levanta su mano izquierda. Jugada ensayada. Vamos a ver lo que intentaba hacer Tolu. Le robó la cartera como vulgarmente se dice. Vamos a ver ahora. Hombre de refresco en esta segunda parte. Físicamente anda bien ahí Tolu. En el círculo central. Se empapizó. Se empachó de balón. Y el jugador del Gijón Industrial. Prácticamente le roba la cartera. Ahí viene. Se va el balón de saque de banda. Saca rápidamente Irra. Cortó Ricky. Ahí estuvo atento Ricky en ese saque de banda de Irra. Va a ser Fuentes ahora el que va a poner el balón en movimiento. En corto. Balón atrás para Dudy. Dudy ahí en el círculo central. No pudo llegar ahí Carus. Sigue jugando. Ahí se cae el suelo. Parecía que se queja otra vez a Imazo. Saca rápidamente. No espera ni que su compañero se reincorpore. Vamos a ver este lanzamiento. No pudo hacerse con el esférico. Jogando. Pastur. Ahí sigue Irra. Sigue Irra con el esférico. Quiere marcharse bien. Ahí el quiebro. La falta no, dice el colegiado. Que no pasa nada. Afuera. El balón que le llegó a las botas de Cali. Buscaba la escuadra izquierda de la portería de Sergio. De Jesús Lastra. Aunque ahora el jugador del Gijón Industrial está atendido sobre el rectángulo de juego. Ahí en la frontal del área. O sea, yo creo que el golpeo lo hemos oído desde aquí. Desde la posición de comentarista que nos encontramos. La falta la hubo. Pero el colegiado mandó seguir. No pitó absolutamente nada. Y ahí Cali. Con su pierna derecha quiso sorprender a Jesús Lastra en ese lanzamiento. Buscando la escuadra. Pero el balón se fue a escasos metro y medio por encima del travesaño. Miguel Martín que llama a uno de los hombres que están haciendo ejercicios de calentamiento. Va a hacer el primer cambio. El conjunto Fabril. El conjunto del Gijón Industrial. En esta segunda parte. Recordemos está Llamas. Quintana, Valero, Naya, Guillermo, Michi, Borja, López y Vango. Los hombres en el banquillo. Para una posible sustitución. Cuando el míster lo estime oportuno. Como ya va a hacer en este primer cambio. Va a poner el balón en movimiento. El Gijón Industrial sigue pasando los minutos. Minuto 10. De partido de la segunda parte. 55 de encuentro. 0-3. Sigue ganando el Gijón Industrial. Para que se haya incorporado tarde a esta retransmisión. Le estamos llevando aquí desde la vía moscona de grao. Este club deportivo Mosconia. Gijón Industrial. 0-3. Los tres goles marcados en la primera parte. Por David y dos de chopa. Ante un Mosconia. Que tiene complicado, difícil. Este encuentro en esta segunda parte. Si quiere acortar distancia. Si quiere llevarse algo positivo. Y desde el pasado mes de diciembre. Que no sabe lo que es meter un gol en la portería rival. Así es difícil. Y así lo refleja la tabla clasificatoria. En ese antepenúltimo puesto. En el puesto número 9. Con 17 puntos. Detrás del Lenense. Y del Gijón Industrial con 21. Que de seguir este resultado. Con esos 24 puntos. Pasará al Praviano. Que ha perdido la mañana de hoy. Frente al Rala Viles por 4-1. El Navarro y el Llanera. Que han empatado a unos. Y el Feares. Que le ha ganado 2-0 al Lenense. Esos resultados todos en la mañana de hoy. En esta jornada del campeonato liguero. En tercera división. Va a haber un cambio. En las filas. Del Gijón Industrial. Va a entrar Vango. Vamos a ver quién va a dejar el terreno de juego. Entra Vango. Yo creo que es David. Sale David. No. Es Pablo Ferreiro. No creo que es David, pero es Pablo Ferreiro. El dorsal número 16. Primer cambio en las filas del Gijón Industrial. Por el doble cambio que ha hecho Pepe Masegosa al comienzo de la segunda parte. Dando entrada a Tolu y Amazo. Por Richard y Boya. Los dos jugadores del Club Deportivo Mosconia. Que vieron una cartulina amarilla en la primera parte. Línea que señala ahora fuera de juego. Y ha bajado algo el encuentro en estos 12 minutos y medio que íbamos de esta segunda parte. Un Gijón Industrial. Jugando a placer con ese 3-0. Un Mosconia que no ve... Cómo quiere conseguir ese acercamiento a la portería de Jesús Lastra. Que con el transcurrir de los minutos ve que no llega. Y si llegamos ahí en el último tramo ya del encuentro. Con este 0-3. Y ahora la falta. Y la cartulina amarilla para el jugador del Mosconia. La señaló hoy el colegiado. La cartulina amarilla para Fuentes. Tercera del partido. Tercera para un jugador del Mosconia. Por ninguna todavía del Gijón Industrial. Juego parado. Esa falta... Sobre Ricky Navarro. Que la señaló hoy el colegiado. Prácticamente pegado ahí al banquillo visitante. Y el propio Miguel Martín. El técnico del Indus. Extubador de fútbol también. Militó en las... En las filas del Real Avilés. En su época gloriosa. La temporada 92-93. Una de las mejores épocas del conjunto avilésino. Cuando jugaba esa fase de ascenso a la segunda división. Con José Luis Quirós en el banquillo. Jugando Tolu. Se cae solo Tolu. La falta. Sí. La señaló el colegiado. Esa falta sobre Tolu. Va a poner el balón. En movimiento. El guardameta. Quiere ganar hombres ahí. Pepe Masegosa. El técnico sevillano del Mosconia. Y va a poner el balón ahí en movimiento. Balón atrás. Tiene que sacar rápido el Mosconia de las fuentes para Tolu. Corta el Indus. El conjunto Fabril. Sigue Edu. Ahí está. Peinando. Intentaba llegar hacia atrás. El balón ahora a la contra. Intenta llegar Chopa. Tiene ahí a David. Hacia el balón. A David. Lo controla bien con el pecho. David con pierna izquierda. Derecha. La parada de Carús. Tiene ahí el control de David. El autor del primer gol. En la tarde de hoy. Alon intentaba meter para Chopa. Cortó Dudy. Haciendo labores ahora defensivas. Ahí Dudy. Un auténtico trotamundos en el mundo del fútbol. Viviendo sus últimas temporadas. Aquí en el Mosconia. Ahí está Dudy. Llevando el esférico. Abriendo el juego. Ahí el Mosconia dentro del propio campo ya del Gijón Industrial. Tocando de primeras. No pudo. Llega el balón para Carús. Balón para Dudy. Intentaba meter ahí. Cortó. Estuvo más atento. El jugador del Gijón Industrial, Álvaro. Y cortó ese avance del Mosconia. El balón otra vez que le va a caer a Dudy. Ocupando ahora puesto de central en esa segunda parte. Ha replegado. Ha ido hacia atrás. Ahora falta el colegiado. Mandando ahí al jugador del Gijón Industrial que se dé rapidez. Chopa. Cortó. Mano dice que no. Sigue con el esférico. Jugando el Indus. Ahí está Carús con pie izquierda cortando. De cabeza. Ahí estaba Enrique. Balón que le cae a Dudy. Cortó Chopa. Vamos a ver si intenta hacer con esa acción. Aunque está Carús ahí en buena posición. Carús con Chopa. Recupera el Indus. Ahora le roba otra vez ahí el balón. Pastur. Cambiando el juego. Puede trenzar prácticamente dos o tres jugadas. El Club Deportivo Mosconia. La presión del Gijón Industrial. Me parece que va por encima del marcador. Y así es muy difícil. Vamos a ver el contragolpe. Ahí está. Con pie izquierda. Balón atrás. Chopa. Fuera. Qué ocasión del Gijón Industrial. El balón la jugada por la izquierda. Ahí estaba Chopa. Que prácticamente solo tenía que empujar el balón al fondo de las mallas. Se desespera Miguel Martín. Lo que sería ya la puntilla definitiva para este encuentro. de poder, de haber logrado Chopa este, ese gol. Yo creo que se ha confiado. Porque lo tenía prácticamente fácil, prácticamente a placer ahí. Lograr el tercero en su cuenta particular. El cuarto del partido. Y lo que sería ya, como decíamos anteriormente, la puntilla ya para el Club Deportivo Mosconia. Un severo castigo el que está llevando el conjunto de Pepe más se goza. En la tarde de hoy aquí, en la Villa Moscona, en el Marqués de la Vega de Anzo. Llegando a la falta. Se me cae. Ahí. Hay que decirlo, el terreno de juego está aguantando en perfectas condiciones. Ha recuperado muy bien. Recordamos hace ya jornadas atrás el encuentro frente al Real Aviles Industrial. Que estaba prácticamente de barro. El balón. Ahora de Tolu. No sabemos lo que quiso hacer ahí Tolu. Está hablando ahora con el colegiado. El balón que golpeó en un defensor saque de esquina. Decíamos que el encuentro entre el Real Aviles estaba prácticamente embarrado el terreno de juego. El invierno que todavía no ha pasado. Y el campo está en muy buenas condiciones para la práctica del fútbol. Vamos a ver este lanzamiento atrás. De cabeza golpeó Diego Suárez. Balón que le cae. Recupera otra vez el Indus. Balón de cabeza a Cali. Otra vez hay Cali de cabeza. Sacando el balón desde atrás. David. Sigue David ahí con el esférico. Sale del fuera de juego. Estuvo Iker Alegre bien atento porque estaba en posición antireglamentaria. Se dio tres pasos hacia atrás. Lo suficientes para que esa posición no fuese anulada. Y ahora vamos a ver lo que pitó ahí el colegiado. El saque de banda. Saca el Indus. Balón para Chopa. Tuvo la ocasión más clara del partido. Para ya definitivamente sentenciar a este encuentro. Que con el transcurrir de los minutos. No ya está sentenciado. Minuto 19 y medio para 20 de esta segunda parte. 0-3. Favorable al Gijón Industrial. Ahí está ahora Cali. Balón a la posición correcta. No, dice el colegiado. Posición antireglamentaria de Wilmer. El balón de irra sobre Wilmer a la frontal del área. La jugada invalidada. Por el colegiado a estancias de su juez de línea. La falta. Que la va a poner el propio. Guarda meta. Jesús Lastra. Mandando el propio Miguel Martín. Calentar. Haciendo mandar ejercicios de calentamiento a sus jugadores. Y hacer algún que otro cambio. Y con este 0-3. Y con el transcurrir de los minutos. Pues quiere también dar entrada a hombres no habituales. Con pocos minutos en la temporada. En esta temporada. Atípica para el fútbol. Atípica para el fútbol modesto en general. Con esta pandemia que nos viene ya prácticamente hace un año. Que nos ha caído en desgracia. Aquí en Asturias. En España a nivel mundial. Sobra ahí desgraciadamente conocida por todos los escuchantes. Vamos a ver el zapatazo ahí. De Carús. Quiso sorprender. De tiro cruzado. Vio también a Jesús Lastra un poco adelantado. No le salió bien. Pero por lo menos lo intentó ahí Carús. Sorprender a Jesús Lastra. Va a poner el propio guardameta. El balón en movimiento. Cae un poco de agua aquí en grao. El típico chirimiri asturiano. En este 7 de marzo. Primer fin de semana del mes de marzo. El mes que entra ya la primavera. Jugando. Dudy. Para Tolu. Hay Tolu por la izquierda. Bien ahí hacia atrás. Deja que sea Fuentes el que recoge el esférico. Fuentes tocando de primeras. Para Pastur. Recupera el Gijón Industrial. Jugando por banda izquierda. Tiene ahí a Chopa. Una jugada prácticamente calcada. La anterior. Donde Chopa tuvo una ocasión clara. La falta. La pitó el colegiado. La falta. Se quejaban los jugadores del Mosconia. Que no había sido falta. La ha señalado el colegiado. O sea. Falta esa jugada. Por la izquierda. Esa jugada de Álvaro. Prácticamente calcada. Cuando dio ese centro chut a Chopa. Y con ya prácticamente el portero batido. Chopa la envió fuera. A poner esta falta en movimiento. El conjunto del Gijón Industrial. Va a ser Iker Alegre. Prácticamente. Cerrado atrás. El Mosconia. A excepción de Tolu. Y de Irra. Defendiendo. Para un posible contragolpe. Y vamos a ver Iker Alegre lo que intenta hacer ahí. Dos jugadores sobre la barrera. Es Mazo. Es Carús. Los dos hombres que están ahí en la barrera. Va a ser Iker Alegre. Con pierna derecha. Vamos a ver lo que intenta hacer Iker. Balón a la portería. Despejado de puños. El guardameta. Sergio. Balón para Tolu. Por la izquierda. Vamos a ver lo que intenta hacer Tolu. Se cruzó bien ahí. No. Se cruzaba ahí bien. Iker Alegre. El balón ahora. Recupera. Recupera Ricky. Patazo para arriba. De Ricky Navarro. Saque de banda para el Mosconia. Va a haber cambio. Va a entrar Naya. En las filas del juzgón industrial. Y va a salir Chopa. Deja el terreno de juego Chopa. El autor de dos goles. En el minuto 26 y en el 39 de la primera parte. Los dos goles de Chopa. Tuvo el tercero en sus botas. Y entra otro goleador como es Naya. José Antonio Naya. Hablando ahí con Dudy. Recién entrado. Fueron compañeros los dos en el Real Aviles. En la época de Gol Plus. En el equipo avilesino. Hoy frente a frente. Donde Naya cuajó una de sus mejores temporadas. Metiendo auténticos goles para el equipo avilesino. Ya lleva varias temporadas aquí en el juzgón industrial. En el equipo de su ciudad. El bueno de Naya. Va a poner el balón en movimiento. El juzgón industrial. Va a ser Iker Alegre. El que va a poner el balón en movimiento. Ahí está acá Yuch. Zapatazo ahí. Y va el balón para Naya en el vértice derecho de la portería de Sergio Delgado. Siguen pasando los minutos. Vamos a cumplir el minuto 25. De esta segunda parte. 0-3. No logra meterse en el partido. No logra cortar distancias en Mosconia. Cada vez lo tiene más complicado. Más difícil. Todo a su favor. No ha sido el conjunto de Miguel Martín. El juzgón industrial. Que de nada cambia. Se va a llevar la victoria y los tres puntos. Vamos para tierras gijonesas. Para la capital de la Costa Verde. Ahí está jugando Fuentes. Siete Fuentes. Vaya autopase de Fuentes. Qué bonita jugada. La falta. La señaló ahí el colegiado. Manda ahora a parar. Qué jugada de Fuentes. Se fue de cuantos hombres salían al paso con Caño incluido. Ahora hablando con el colegiado. Un colegiado. Recordemos. Luis López. Avelleira. Colegiado obetense. Muy dialogante todo el partido. Hablando con los jugadores. Hablando con el banquillo. Que ha mostrado tres cartulinas amarillas. Las tres para el equipo local. Para el Mosconia. Por ninguna al juzgón industrial. Vamos a ver este lanzamiento de falta. Favorable al Indus. Debe sacar algo positivo ahí. Va a ser Mazo. Con su pierna izquierda. Toca en corto. Fuera de juego. Fuera de juego. La jugada está invalidada. La jugada estaba invalidada. La posición de Wilmer estaba en posición antireglamentaria. No le sale nada hoy al Mosconia. Así es muy difícil. Así es complicado meter goles. Meterse en un encuentro. Que lo tiene muy complicado. Muy cuesta arriba. Desde el minuto 18 ya de la primera parte. Con ese 0-1 obra de David. Un auténtico golazo. Sorprendiendo a Sergio Delgado. Ahí jugando. El jugador industrial. Iker Alegre. Cambiando para Ricky Navarro. Ahí está Ricky. Le dobla. Ahí Ricky. Entre Ricky se andaba el juego. Falta. Dice Ecología. Lo que no pasa absolutamente nada. La falta sobre Ricky Navarro. De Irra. Está tendido sobre el rectángulo de juego. Ahora la falta por Etolu. Y la tarjeta ahora amarilla. Para Ricky. Y cuando está el otro Ricky del giro industrial. Ricky Navarro. Tendido sobre el rectángulo de juego. Los dos Ricky protagonistas de la jugada. Uno porque ha visto la cartulina amarilla. Por esa falta sobre Tolu. Que se queja ahí de su hombro izquierdo. Y la de Ricky Navarro. Que está ahí ahora tendido sobre el rectángulo de juego. Una falta. Se va a interesar el colegiado por él. La jugada que sigue. Vamos a ver ahora. Porque Tolu todavía se sigue doliendo ahí. De su hombro izquierdo. No sabemos si fue el golpe que le dio. O cuando cayó al suelo. Que se dio. Ahí. El hombre que entró en esta segunda parte. Junto a Mazo. Vamos a ver. Apuntando ahí la cartulina amarilla. Sobre Ricky. La primera. En el giro industrial. Y siguen pasando los minutos. Un minuto ya de 28. Dos minutos para que se cumpla esta media hora. De la segunda parte. Vamos a entrar en el último cuarto de partido. De cuarto de hora. Balón ahí de Dudy. Intenta llegar Dudy. Controlo bien Dudy. Jesús Lastra. Apunto estuvo ahí Dudy. De poner. Lograr el primero de la tarde para el Mosconia. Controlo bien. Pero estuvo ahí muy atento. Jesús Lastra. Se tiró ahí. No era fácil esa jugada. Porque podía haber recibido. Podía haber salido mal parado de esa acción. Porque tenía las botas ahí Dudy. Pero guardameta en esa milésima de segundo. No lo piensa. Se tira por el esférico. Y ha salvado a su equipo de que le caiga el primero de la tarde. Jugando ahí el Mosconia. Se quejaba ahí de una posible falta. El jugador Moscón. Pastur. Pero dice el colegiado que no. Que siga la jugada. Balón atrás. Jugando por la izquierda. El Gijón Industrial. El equipo Fabril. Lleva en dos partidos. Siete goles nada más. Le metió tres al Navarro. La pasada jornada. Los goles de Yuch. De Pablo y de Iker. Alegre los tres goles. Contra el conjunto que preside Juan Carlos García. El Navarro. Y ahora otros cuatro goles que le están usando al Mosconia. Obras de David. Vamos a ver ahí. Intentando meter hacia atrás. Hacia Irra. El balón. Hay una auténtica nube de jugadores. No pudo sacar ahí Petróleo el Mosconia. Poder acortar distancias y maquillar un poco este resultado. Que tiene en contra. Con ese 0-3. Los tres goles metidos en la primera parte. Intenta meter ahora en profundidad ahí. Y desde atrás la falta. La falta de Irra. Sobre Ricky Navarro. Me parece que estaba recuperado ya de la anterior falta. Va a haber cambio en las filas del Mosconia. Vamos a ver quién entra. Y va a ser Tolu. No se recupera. Tiene que dejar Tolu el rectángulo de juego. Se quejaba ahí de ese hombro. Y finalmente. Le golpeó. Y Vicente. Que entra en su lugar. Con el dorsal número 7. Le golpeó en el hombro para darle ánimos. Y el quejido que llegó hasta aquí. Hasta la posición que nos encontramos. Que es el hombro que tiene mal parado. El bueno de Tolu que entró en el minuto 46 de partido. Y media hora más tarde. Tiene que dejar su lugar. Para que sea Vicente. Por lo tanto, 30 minutos ha jugado solamente Tolu. En la tarde de hoy aquí. En el Marqués de la Vega de Anzó. Va a haber otro cambio también ahora en las filas de Jigón Industrial. Cuando salga el balón del terreno de juego. Vamos a vivir estos últimos 15 minutos. De auténtico juego. Esperemos que no. Pero puede ser un poco ososo. Porque el resultado prácticamente ya está sentenciado. Y con estos 15 minutos. A no ser que Mosconia quiera. Meter alguno del honor. A ver ahora ese cambio. Vamos a ver quién va a dejar el terreno de juego. Va a entrar al mismo Borja López. Va a entrar al rectángulo de juego Borja. Y deja su lugar David. El autor del primer gol. El gol más bonito en la tarde de hoy. El gol de David. En el minuto 18. Pues deja su lugar David. Para que sea Borja López. El que entra al rectángulo de juego. Para jugar estos últimos y definitivos 14 minutos de encuentro. Borja López que tampoco juega muchos minutos. Le ha dado ahora entrada Miguel Martín. Y cuando entras al terreno de juego. Y con tu equipo ganando 0-3. Pues esa presión no la tienes. Y vamos a ver esta jugada. Balón atrás. No pudo llegar ahí Ricky Navarro. Balón desde atrás. Ahí está jugando Ricky. Le doblo otra vez ahí Ricky. Los dos Ricky. El balón atrás. No pudo ahí. Llegar Naya. Lo golpeó. Pero estuvo ahí muy atento. Sergio. Que sacó el balón. Ahí como si un portero de balón. No se tratase con su pierna derecha. Salvó ahí lo que podía ser el cuarto. Estaba Naya prácticamente en boca de gol. Remató. Pero ahí estuvo muy atento. Y buena actuación ahí de Sergio Delgado. El guardameta. Del Mosconia. Va a poner ahí el balón en movimiento. A ver si lo vemos. Está el balón jugando el Mosconia. En la zona izquierda de la posición que nos encontramos. Balón al punto de penalti. No llega. Alga Pastur. La falta sí. No. La falta no era fuera de juego. Estaba incluso hablando ahora. Irra y el propio Wilmer. Estaban los dos en posición antireglamentaria. Pidiendo explicaciones en línea. Esa posición incorrecta. Y va a poner el balón. En movimiento. Jesús Lastra. Guardameta del Jejón Industrial. Prácticamente no ha tenido trabajo en la tarde de hoy. Y lo que ha tenido lo ha resuelto sin complicaciones y sin problema. Va a sacar rápido. Ricky. Balón para Naya. Ricky Navarro no llegó con el esférico. No se equivoca ahí ahora Pastur. El balón saque de banda para el Jejón Industrial. Se la da rápidamente Irra. Aunque ya es difícil lo que quiere hacer el Mosconia. La falta de Secades. Le golpeó ahí en la espalda. Alberto se cade sobre Ricky Navarro. La falta que fue clara. Se duele ahí de la zona posterior de su cuerpo. La espalda. Y vamos a ver si se puede recuperar el bueno de Ricky Navarro. Y este lanzamiento de falta que lo va a poner Iker Alegre en movimiento. El colegio dice que espere que pite para que ponga el balón en movimiento. Ahí está Iker. Tocan corto. Ricky. Propio Iker. Ricky Navarro saque de banda. Intenta sacar rápido. Para Naya. Naya. Ricky Navarro. Ahí está Ricky. El balón otra vez. Intenta sacar Ricky. Tiene ahí hacia el bal esférico. Sigue con el balón. El Gijón Industrial por izquierda dentro de su propio campo. Ahora cortó Vicente. Entró en esta segunda parte. Entró de refresco. Se nota ahí un poco la fuerza y la fortaleza física. Le va a poner el balón en movimiento. El Gijón Industrial. No me gusta decirlo ni sentencia. Lo que se va a llevar los tres puntos. Pero bueno. Con este resultado. Y con diez minutos que restan para que finalice el partido. Mucho tiene que ocurrir. Un Mosconia que no ha logrado un gol en los ocho últimos partidos. Y en estos minutos que vamos de partido. Pues sería difícil que en diez minutos metiese tres. Estaba quejando ahora y va a verle la cartulina amarilla. Estaba quejando ahí Sergio Delgado guardameta al colegiado de una falta. El colegiado dice que no ha sido falta y le muestra la cartulina amarilla. Ahí va ahora a dialogar con él. Dudy también le va a pedir explicaciones. Cuarta cartulina amarilla para un jugador del Mosconia. Una pa' tan solo para el Gijón Industrial. Juego parado. Anotando el colegiado de la cartulina amarilla de Sergio Delgado. El guardameta que ha visto perforada la portería en tres ocasiones. Todas en la primera parte. Vamos a ver. Va a poner el balón en movimiento. Va a haber otro cambio antes. Antes de que ponga el balón en movimiento Sergio. Va a haber un cambio en las filas. Va a dejar su puesto el capitán Irra. Y va a entrar César. Entra César al rectángulo de juego con el dorsal número 25. Irra abandona. El trenojo y su brazalete de capitán se lo da a Alberto Secades. Y vamos a vivir ya en los últimos compases de este partido. De este encuentro. Con poca historia. Con superioridad manifiesta en el marcador y en el rectángulo del Gijón Industrial. Se lo ha puesto muy fácil, muy cuesta arriba el partido. Se lo ha puesto muy cuesta arriba al Mosconia, al equipo local. Ahí está jugando Ricky Navarro. Cortaba el Vicente. Saque de banda favorable al Mosconia. A poner el balón en movimiento. El Gijón Industrial. Iba el balón para Naya. Pero fue Secades a Alberto quien despejó de cabeza. Y vuelve otra vez a poner el balón el Gijón Industrial. Pastur. Ahí intentaba llevarse el esférico. El recién incorporado al rectángulo. Borja López. La falta y la cartulina amarilla. La cartulina amarilla. Por ese golpe otra vez. A Ricky Navarro. Que en la tarde de hoy es el que está llevándose la peor parte. Todos los golpes. Ahora se duela ahí del cuello. Lleva ya tres golpes prácticamente seguidos. El bueno de Ricky Navarro. Primero. Ahora fue en la espalda. Ahora otra vez ahí en la parte de atrás. Se viene a interesar por el Cali. Tiene que entrar las asistencias. Porque el golpe fue fuerte. Ahí en la zona. En la zona cipitón. En la parte posterior de la cabeza. Ahí se queja. Ahí ha asistido ahora por. El fisio. Del conjunto Fabril. Ahora que está totalmente recuperado. Se interesa por el colegiado. El balón que se va a poner en movimiento. Juego parado. Lo que puede alargar en torno a dos o tres minutos. Por estos cambios. Por estas faltas. El término de este encuentro. Que prácticamente está sentenciado ya. Cuando digo prácticamente ya. Por no decirlo ya que está sentenciado. Pero bueno. Vamos a vivir. Estos últimos compases. Y no vamos a adelantar acontecimientos. Jugando el Mosconia. Ahí. Balón hacia atrás. No pudo llegar César. Balón de Naya de cabeza. Se anticipó bien ahí Secades. Balón para Pastur. Viene Naya. Le empuja. Sigue Pastur. Ahí sigue con el esférico. Y a marcharse ahí. Bien. Balón hacia atrás. Se empachó ahí un poco de balón. Muy bueno de Pastur. Y ahora fuera de juego. Fuera de juego. Estaba en la posición clara. Ahora. Iker Alegre estaba en posición antireglamentaria. Va a ser Dudy el que va a poner el balón en movimiento. Vamos a entrar en los últimos cinco minutos. Minuto 85 de partido. Minuto 40 de esta segunda parte. Cinco minutos más lo que quiera añadir el colegiado. Los que restan en el partido en la tarde de aquí en el Marqués de la Vega de Anzo. Recordemos el marcador por si alguien se ha reincorporado tarde a esta retromisión. Mosconia 0. Gijón industrial 3. Los tres goles logrados por el equipo favorito en la primera parte. Una segunda con apenas ocasiones, apenas juego. Pero la victoria y los tres puntos que se van a ir para tierras gijonesas. Va a poner el balón en movimiento. Pablo Lluch. El defensor del equipo del Gijón industrial. No se da ni mucho menos prisa. Ahí está con pierna derecha, zapatazo. Balón para Naya. Intentaba peinar hacia atrás Naya. Pastur. Tocando balón para Dudy. Dudy intenta meter para... Mazo. Y sigue Mazo con el esférico. Le cortó. Recupera. Vango. Balón ahora que le va a caer a Ricky Navarro. Está Ricky. No pudo ahí llegar Ricky. Con ese balón que le metía Ricky Navarro. Saque de banda. Ganando metros el club deportivo. La Unión Deportiva Gijón industrial. Vamos a decirlo como hay que decirlo. Naya. Paró bien ahí con el pecho. Intenta meter ahí a nadie. Iker Alegre. Vamos a ver si llega Iker. Con él estaba Iker Ush. No pudo llegar ahí. Viene Iker. Otra vez que le va a caer otra vez a Iker. Toca de primeras fuera de juego. La jugada que está invalidada. Decía el propio Miguel, el técnico. Que fuese el que llevase el esférico. Y ahora juega la contra del Mosconia. Quiere lograr el tanto del honor el equipo de Pepe Masegosa. Intenta meter. Vamos a ver dentro del área. Tiene ahí. Tenía prácticamente ahí a Wilmer solo. De llegar el esférico a él. Podría tener una posición clara para el remate. Pero no lo vio ahí su compañero. Sigue el Mosconia con pierna izquierda. Muy bien ahí ese lanzamiento. Muy bien ahí la parada de Jesús Lastra. Uno de los pocos lanzamientos a portería entre los tres palos del equipo local. Del equipo del Mosconia. En todo el partido. Adán atrás. Topastur. Intenta meter ahí ahora. Salir con el esférico. Atrás y hacia atrás. Sergio Delgado. Vamos a ver si puede llegar ahí ahora Wilmer. Wilmer. Por banda izquierda. Con él estaba Yuch. Balón hacia atrás. Balón para Fuentes. Intentaba en la frontal del área. Pudo ahí rematar Cali. El balón que lo saca el Gijón Industrial. Ricky Navarro. Hacia atrás. Ahí está Borja. Balón posición correcta. Sí. Parecía que estaba en posición antirroamericana. Vamos a ver. Tiene ahí la jugada Ricky Navarro solo. Ricky Navarro con el pecho. Se caen los dos al suelo. Portero y jugador. Ricky Navarro. Y Sergio. Le quería picar por encima. Le golpeó en el pecho. Ahora el diálogo hay entre los dos jugadores. Pero la ocasión clara. Y porque va a 0-3. Si el resultado era otro. Yo creo que la acción de Ricky Navarro no iba a ser la misma que en esta ocasión. Con ese tiro ahí mansamente le dio en el pecho del bueno de Sergio Delgado. Pero siguen pasando los minutos. Tramo final ya del encuentro. Minuto 44. Minuto 89 de partido. Entramos en el último minuto. Reglamentariamente el colegiado tiene que añadir algún minuto más. Pero yo creo que le sobraba. Que se cumplía el minuto 90. Y si pita al final del partido no pasaba absolutamente nada. Pero yo creo que va a añadir en torno a dos o tres minutos. Por los cambios y las jugadas que hubo a modo de lesión. Sobre todo por algún jugador que otro del Gijón Industrial. Pero Miguel Martín que todavía pide intensidad a los suyos. Que pide trabajo. Cuando lo han demostrado ya en todos los 89 minutos que llevamos del partido. Pero no quiere que bajen la guardia a los jugadores. Ahí jugando. El Mosconia. Ahí la falta. A ver, la que pitó ahí el colegiado. Sí, a favor del Mosconia. Estaba mirando ahí a ver. Pero no. Una falta. Yo creo que no fue ahí. Está ahora dialogando como viene todo el encuentro colegiado botense. Ahí estaba dialogando con Cali. Y esta falta que la va a poner el Club Deportivo Mosconia puede ser una de las últimas acciones a balón parado que va a tener de poder batir la portería de Jesús Lastra. Y así no irse de vacío y poder lograr algún gol. Estos ocho encuentros con este nueve que lleva sin perforar su portería rival. Vamos a ver este lanzamiento de la falta. A ver lo que intentan hacer ahí. Directamente a portería. Ahí despejó. De Zamorana. Despejó ahí Jesús Lastra. A lo Zamora. Vamos a ver ahora. Intenta meter ahí. Ricky Navarro dentro del área. Vamos a ver. Ricky tiene ahí a Anaya. El balón. Al palo. Le llega otra vez. No pudo ahí. La ocasión. Que la tuvo ahí el Gijón Industrial. La ocasión. En el palo de Borja López. Esa jugada de Ricky Navarro. Y otra ocasión. Que pone a las claras con ese 0-3. Que no ir con este resultado. Sería otra. Jugando. Ahora el Mosconia. Metiendo ahí hacia atrás. Dos ocasiones en este tramo final. Que podían haber sido gol. Podían haber sido ya un duro correctivo. Si ya no lo es. Este 0-3. Al equipo local. Al Club Deportivo Mosconia. Y finalmente vamos a ver. Este lanzamiento de Jesús Lastra. El colegiado que todavía no ha mirado el cronómetro. Pasa ya un minuto y medio. Creo que ha dado ya orden. Al línea. Del. Del tiempo añadido que ha. Tenido que dar. A este encuentro. Minuto y medio. Dos. El colegiado. Que parecía que iba a pitar el final. No. Ha pitado falta. Y aquí no se mueve nadie. En el Marqués de la Vega de Anzo. Están esperando. Que pite el final del encuentro. Es raro también. Que no se mueva nadie. Con este resultado ya totalmente en contra. Sobre todo. Para el equipo. Para el público local. Y mal. Homenaje. El que le ha tenido a modo de resultado. Amalio Menéndez Amalín. Que ha fallecido el pasado lunes. Es activo. Socio y aficionado del Club Deportivo Mosconia. Le han dado un homenaje. El presidente. Y le ha dado un homenaje. La afición y los jugadores locales. Antes de comienzo del partido. Y no le han podido. Rendir. Una victoria. Y le han podido dedicar. Un triunfo entre Gijón y Industrial. A modo de homenaje para el bueno de Amalín. Pero finalmente. Balón ahora. Que lo va a dar el colegiado. Lo reparte ahí a modo de bote neutral. Y sigue el partido. Por los cauces normales. Balón hacia atrás. Sergio. Ahora sí. Final. Final del partido. Se llega con ese resultado conocido. Club Deportivo Mosconia 0. Gijón y Industrial 3. Los tres goles logrados en la primera parte. Recordemos los autores del mismo. El 0-1 lo lograba. En el minuto 18. David. Un auténtico golazo. Un gol de muy bella factura. El 0-2 en el 26. Chopa. Y en el 39. El mismo Chopa. Lograba el 0-3. En la segunda parte. Con este resultado a favor. Poco fútbol. Dos ocasiones muy claras en la segunda parte. También para el Gijón Industrial. Pero viendo ya ese resultado que tenían a favor. No han logrado materializar las mismas. Y por lo tanto. Una segunda parte prácticamente que ya sobraba. Porque con ese 0-3 en la primera. Sentencia prácticamente el equipo de Miguel Martín. El resultado. Un Gijón Industrial. Que suma. Que adelanta al Praviano. Con 24 puntos. El Mosconia que se queda con 17. Y lo que es más complicado. Que todavía no ha notado. Un gol. Vamos a ver lo que sucede en estas dos últimas jornadas. De este grupo. De este subgrupo de tercera división. Y por lo tanto. Vamos a ver lo que ocurre. A modo ya de quedarse. De emparejarse ya para la segunda fase. Y definitiva. En el grupo asturiano. Pues nada más. Y aquí desde el Grau. Desde el Marqués de la Vega de Anzo. Donde ya hemos llevado las incidencias de este encuentro. Resultado final. Mosconia 0. Gijón Industrial 3.